1, 3, 2, 1 1, 3, 2, 1 Siento que tu voz guiándome es allá Partidando en mis nativos siempre estarás Porque tú eres mi fuerza Mi fortaleza eterna Nada me afecta Tú siempre estarás En cada momento Tu amor es cierto El vaso lleno contigo siempre estar Va pasando el día y los problemas fallan Retocando mi mente ya no puedo más Pero el sol se esconde siempre Y no se apaga Va a brillar más fuerte Mañana a brillar No es que tú eres mi fuerza Mi fortaleza eterna Nada me afecta Tú siempre estar En cada momento de vida Tu amor lo siento El vaso lleno contigo siempre estar No es que tú eres mi fuerza No es que tú eres mi fuerza Yo no soy dueña No es que tú eres mi fuerza base ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!